¿Queréis que veamos el de Karim Man? Vale, pues vamos a ver el de Karim Man, que me lo está diciendo todo el mundo O sea, en plan... No sé ni siquiera de qué trata ¿Qué haces viendo vídeos cuando podrías estar jugando a League of Legends? ¡Es gratis! ¡Nada de esa bazozca! ¿Qué pasa, hijos de puta? Todo el mundo me está preguntando por... Por Nauter Play Que me ha hecho un vídeo, ¿no? Ese es el Willy Hater, ¿no? Igual todos, yo voy a mi bola, ¿vale? Yo soy un quien queda el paso de ellos De todo el grupito este de salsa Willy Hater, que ya Willy Hater Todos los vídeos son sobre... Son con el vídeo, con el contenido como el nuestro, ¿eh? Ya, que si Wismichu no sé qué Dalas no sé cuánto Y no ha dicho nada, ¿eh? Willy Hater sobre... Sobre el vídeo que le ha hecho Nauter O sea, no ha dicho absolutamente nada Ha borrado el vídeo, de hecho Ha borrado... Nauter le criticó por un vídeo que hizo de peluchín Y ha borrado el vídeo En un directo, ¿y qué dijo? ¿Y qué dijo? En un directo, ¿y qué es lo que dijo? Nada, lo evitó por encima Willy Hater ¿Qué haces aquí? Vengo a robarte la gema Que tienes incrustada en la cabeza Pero, ¿qué gema? Hijos de puta, pero si esto es un lunar Que tengo yo aquí, ¿cómo va a ser una gema? No es un lunar Es la gema de la subnormalidad Con la que naciste Y creciste en YouTube ¡Kio! Dime ya, dime mi ama ¡Ataca! Y yo, ayer vi un... Ayer volví a ver el vídeo este que me hizo el KIDE De lo del Game Over Que me dijo, reacción a Javi Y lo estuve viendo otra vez Porque me salió la reacción que hizo su hermano Al vídeo Y lo estuve viendo de nuevo Y menudo, menudo trozo de mierda, ¿eh? Menudo trozo de mierda Diciéndome Pero diciendo unas cosas Sí, sí, Javi Que te da rabia Pero dicen las mismas cosas que dicen en el foro, ¿eh? Se nota que es una forera el KIDE Que tú lo que querías era Que te colasen y un plane Trozo de mierda Es que dicen cosas de niños chicos O sea Todo, cualquiera que me siga Desde hace mucho tiempo Sabe que yo Odio las Network O sea Jamás me meteré en una Network Si me meto en una Network Será porque me paguen Hay Youtubers A los que Están en Network Pero no les quitan un porcentaje Sino por ¡Ole, Pablo! Gracias por suscribirte La... Las del foro lo sacaron de KIDO Ah, vale No, pero vamos Las del foro tienen esas caídas Las del foro te dicen Sí Las del foro, por ejemplo Lo que hacen es que Que te adjudican cosas Que ellas hacen Las han ocurrido Por ejemplo Ahora están diciendo Que yo estoy defraudando Hacienda Ya está No lo han sacado de ninguna parte Simplemente Cuando no tienen que decirte Pues reinventa Y entonces a mí me dicen Que No, que te querías Con las YouPlanes Cualquiera Cualquiera que Que me siga Desde hace años ¿Sabes? Que yo tuve el problema Con TGN ¿Os acordáis? Hace como Dos años Y yo no me meto En una Network Ni de coña A no ser que me pague Hay Youtubers Que están en Network Pero no le quitan Ningún porcentaje Sino al contrario Que le pagan ¿Vale? Le pagan dinero Por estar en esa New World Por decir Mira este Youtube Está con nosotros ¿Vale? Pero yo no me voy A una Network Ni de coña Porque no sirve Absolutamente Para nada O sea Yo por ejemplo Tengo Un contacto en Youtube Aquí en YouNow Nada más que tengo Que pegar un teléfono Cuando tengo un problema ¿Para qué quiero una Network? ¿Para que me quite Un 30% De mi suerdo? O sea Un 30% Estamos hablando De 600 500 euros 400 500 Depende del mes 800 incluso A cambio de nada A cambio de nada Porque Si dices Hostia Pero que este consigue acciones Y ahora luego Lo que le tengo que pagar Hacienda Exactamente O sea ¿Qué cojones voy a querer? Bueno Es que A ver No le voy a tirar mierda A Auro y a Wismichu Porque ellos a mí No me han hecho nada Pero es que al final Es que A ver No le quiero tirar mierda A YouPlanet Ni nada Pero yo no aceptaría Las condiciones Que ellos tienen O sea Yo conozco a muchísimos A casi todos Los que están allí ¿Sabes? Y yo no sé Los más grandes Que tendrán Pero Sé de gente Que ha estado allí Y muy Con pocos Suscriptores Y demás ¿Vale? O más o menos Con los mismos Suscriptores que yo Y las condiciones No las acepto yo Ni de coña Es que la La Forera Y el Kido Y eso Se creen que Estar en YouPlanet Sería como Ser más famoso ¿No? Churra O sea A lo menos Puedes tener Dos millones de suscriptores Y no estar con ninguna Network Que seguramente Será lo que yo haga siempre ¿Sabes? Si es el Oscar de Youtube Si, si, si O sea Estar en YouPlanet YouPlanet es Una Network Que ha inaugurado O que ha ¿Cómo se dice? Inaugurado No Es una Network Que ha creado AuronPlay Junto con Wismichu Luis de Real ¿Vale? Y es una Network O sea Si yo no quiero entrar Ni en TGN Ni en Broadband Ni en Broadband TV Ni en Un montón ¿Por qué voy a querer Entrar en YouPlanet? Porque sea de Auron Hombre A ver Si me quieren pagar Porque está allí Yo entro Pero con las condiciones Normales No, yo no quiero Network No tengo por qué pagarle Un porcentaje de mi sueldo A nadie Así es nada más Aunque según ustedes No se lo pago Las foreras A ver Me estáis poniendo cosas En el chat Sobre Ingrid Wismichu Que yo no las voy a decir ¿Vale? Que yo no las voy a Ni el propio Auron Está ahí A ver Que a Auron Le quitan un porcentaje Porque Auron Es el dueño O sea Los dueños son Luis Deval Wismichu Y Auron Se quita un porcentaje Del mismo Y se lo vuelve a dar ¿No? Lo que me estáis poniendo El chat Wismichu Y Ingrid Yo no lo voy Ni a confirmar Ni a nada ¿Vale? Esos son ya cosas Privadas y personales ¿Vale? El hater Ve para acá Que te voy a arrancar La gema El lunar Pero vamos El día que se sepa Varde el internet Lo que tengas en la frente Gentezuela No, Cido Te voy a arrancar De un bocado Ese lunar que tienes Que cada vez que veo Los vídeos Me ponen malísimo Un hater Cido hijo de puta No Cida Madre Madre Cállate Mamá Cállate Que está aquí Trabajando Cállate Que sal Tú tranquilo Que no hace falta Todavía que entre la acción Gracias Cido Hoy han subido Una foto Ahora vamos a ir A ver la foto La Arane El Potem Y todos estos juntos O sea Fíjate Que la película Yo es que no sé De dónde es el Potem El Potem No sé dónde es Sé que Sé que Arane Es de Andalucía No sé exactamente De dónde era No sé si era de Granada Jaén O yo que sé Qué historia Pero Han ido A Madrid A ver la película De Wismichu Y es como O sea Vamos a ver Si me pillan Madrid ¿No? Como por ejemplo El chaval este Bofe Bofe la pillan Barcelona Y ha ido a ver la película Ya que estaba allí Pero Que vayas a Madrid A ver la película De Wismichu Para encontrarte Con Miare Y Wismichu Y hacerte una foto Y creerte Que eres Una youtuber De su nivel Ahora vamos a ver La foto Buenísima Y además Nos vamos a reír De los comentarios Que nos han hecho Y tal Pero son Nasiado patéticos Tío Es que ¿Sabéis qué es lo que pasa? Bueno Luego lo comentamos Eres un buen aliado ¿Sí? Chicos Dime Willhater Hijo de puta Miare Tiene otra gema Estar atento Vale, vale Tranquilo Ahora los llamaron Los llamo Vale, vale, vale Javi ¿Qué pasa churrita? Escúchame Que Miare Ha reunido las gemas Miare Siempre se pega ahí La camiseta de Pampling Que ha conseguido las gemas Que le ha quitado las gemas A Willhater Pero está muerto Willhater Sí, bueno Mira El pisi El pisi en la nariz En cuanto puedas Salgo para allí Reúnelos a todos Sí, sí, no, no Ahora los juntamos todos Vente para acá corriendo Vale, ahora llama a todos Venga churro A todes Churrita Un abrazo Venga Vale, vale Un abrazo Un abrazo churro A ver churritas Escuchadme un momento He reunido a todos Para deciros que Miare Sí, Miare Ha conseguido ya cuatro gemas Y está buscando La quinta de las seis Tenemos que entre todos Juntarnos Intentar que no consiga Que el guante se complete La última se la ha cogido A Willhater Que es este tonto Pero de nacimiento Por eso intentemos entre todos ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué podemos hacer? Ah, por cierto Las camisetas de Pampling Con el código Javioli Al quince por ciento Muy bien Turboplanta Que no eres club Que eres turboplanta Eres el turboplanta Que no eres club Coño Coño Javi, boludo Yo no quiero Chicos, chicas, chiques No quiero yo No quiero yo rollos, tío No quiero movidas No quiero yo pelear No quiero No, no Llevo bien Me llevo bien en Twitch Yo prefiero que vosotros peleéis Vosotros Puñetazos Y dam Y luego yo cojo Y en mi canal secundario Analizo todo el combate Durante tres meses Y vivo de eso Javi Javi No quiero Bueno, ya me lo esperaba de Tichur Ya me lo esperaba de Sabía que no te ibas a mojar Por no te has mojado Se moja medio que un chubasquero Es su hermano Pero escúchame Yo no quiero pelear Con Luis Michu Ni nadie Ni mi Are Pero he traído un amigo Que es muy amigo mío Y yo creo que puede servir Para ayudaros Y tal ¿Vale, Javi Churra? No quiero yo, boludo ¿Y quién es tu amigo? ¿Churra? El Perita Estamos haciendo una guerra del salseo De gente con carisma graciosa y tal Contra los malos Y me traes al puto Perita Mía Gracias por online A mí me da igual que sea alto Que es el Perita Que no aporta nada al anime Que no vale ni para el making of Ni para la escena eliminada Coño No te has tomado mal Perita Que ya sabes que tenemos buen rollo y tal Pero es que no, no vale No vale Churra, coño Llévatelo por donde has venido el Perita Anda ¡Eh, familia! He venido todo lo rápido que he podido Javi ¿Cómo estáis? ¿Quién es? Ah, a ver, el Perita Bueno Este no me llevo bien Mierda, la alarma ¡Churritas! ¿Carismán no se lleva bien con el Perita? ¿Por qué? No sabía yo eso La llamada de emergencia Perita, no te vayas ahora Ya que está aquí Que vienen los malos Quédate, Perita Anda Aunque no va a la pala Pero por lo menos hace punto Atentos todos que vienen El Perita es enfadón, ¿eh? ¡Semparados! ¡Buenas a todos! ¿Cómo? ¡Carayo! Coño que ha venido un buen bicho también Y con la botella Voy a destruir a todos, carayo A ti, Javi, te tengo ganas Entonces no te contesté el e-mail hace tres años Y la tienes jurada Tú, Carismán, también te voy a aniglar El su hermano, el pobrecillo, no da más de sí Y el otro no sé ni quién Tiene forma de pera Pero no sé ni quién es Y ahora me manda para destruiros Yo voy a destruir a todos Para la de mierdosos Bimichu Cálmate Mamá Quido Quetzal Tranquilos Tengo ya las seis gemas Tranquilos Con un chasquido Voy a acabar con la mitad del planeta Y la mitad de los críticos de salseo ¡Chú! Está peor dos días haciendo esto, cabrón, ¿no? Perita Perita, no ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Mirad su hermano! No te voy a poder hacer el limón Tranquilo, Javi El perita y el su hermano salieron Pero no pasa nada Tampoco influye mucho en esa acción Carismán Por favor No me quiero ir No quiero que el pelo se me vaya Tampoco Ayúdame, por favor, Carismán No, yo tampoco quiero que te vaya, Javi Churrita Que yo soy yo creador Mi arma Tranquilo, tranquilo Qué bueno esto Si el pelo no se te nota Estás bien de pelo Tranquilo Qué bueno Por favor, ayúdame Dime que estoy bien Qué bueno esto, tío No quiero irme, señor Carismán No, si te han caído Dos mechones Estás bien, Javi Tranquilo No te preocupes por el pelo Y si tienes que ir a Turquía Voy contigo Primero vamos a destruir a mi Ale Javi Y el hombro Necesitas un logo ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? Se ha acabado Puedes crear un logo profesional en cuestión de minutos Se ha acabado Hostia ¿Qué pasa, hijos de puta? Me ha dejado con todo el cortaco ahí, ¿no? Oye, chavales Suscribiros a Carismán, ¿vale? Si alguien queda que no esté suscrito a Carismán Suscribiros Este tío está haciendo las cosas Este tío está haciendo las cosas De puta madre Sincronizar Se ha pedido Se ha pedido Se ha pedido Oye ccoli